Y amigos que le acompañan, vemos a Jorjito, de aquí lo vamos a mandar directo al PBR mi amigo, póngase más para el frente, más para la, ay mi hijo, puerta y agárrate pelado, y agárrese mi amigo, ay, santo amigo de Atocha, Jorjito, bueno el aplauso público, aplaudanle también hombre, lo habían hecho también se aplaude, es